Estamos ya en este mes de mayo pues con todas las expectativas, la ilusión de poder dar por inaugurado lo que es Gimnasio Municipal de Deportes, Danielo García, el cual pues estamos afinando algunos detallitos de la obra, verdad, como el tema de cerámica, el tema de algunas partes estéticas que queremos hacer al gimnasio y obviamente pues a la espera de estas semanas que vienen ya van a tener los halos de baloncesto profesionales, los cuales pues fueron comprados en China y obviamente vienen vía a Estados Unidos y luego a Honduras, verdad, entonces estamos ya con esa ilusión, ese entusiasmo, esas ansias de poder contar con el equipamiento para que el gimnasio pues luzca de la mejor manera. ¿Gimnasio de primer nivel que va a tener Puerto Cortés? La verdad que sí, es un gimnasio de primer nivel, nosotros hemos hecho un recorrido por eso, verdad, hemos ido al Palacio de Deportes por eso, hemos ido al Gimnasio Municipal de San Pedro Sula, hemos ido a las Conas de Ceiba y la verdad que nada que envidiarle, verdad, nuestro gimnasio a ellos, es un gimnasio que la Municipalidad de Puerto Cortés se preocupó, verdad, por unir todos los requisitos para poder albergar torneos nacionales e internacionales y uno de estos requisitos pues son los halos profesionales que vamos a tener, que creo que a nivel de ciudad pues son halos que solo creo que la Universidad Nacional de Honduras cuenta con ellos en Teucigalpa y la duela, verdad, que también una duela profesional con una superficie apta para poder practicar este deporte de baloncesto, voleibol y cualquier otra disciplina deportiva que se practique con tenis, verdad, aquí el calzado de zapato pues no es el adecuado para poder caminar en él, solo el calzado deportivo. ¿Cuál es la fecha tentativa para la inauguración? A principios de junio, tenemos una fecha ahí, verdad, lo que es el día del estudiante, verdad, poder hacer algo, pero vamos a esperar primero tener los halos de baloncesto para poder ya dar una fecha ya concreta de la inauguración. ¿El mensaje para los usuarios para que hagan uso de las instalaciones una vez aperturados? Claro, verdad, obviamente este gimnasio pues es para todo el municipio, para aquellas personas que quieran hacer deporte, para diferentes ligas de Puerto Cortés, verdad, como la liga de baloncesto, la liga de voleibol, también la disciplina de judo, de taekwondo, de karate, que van a poder también ellos tener participación en ello, verdad. Sí pedirle, verdad, de todo corazón, verdad, que cuidemos las instalaciones, es algo que ha costado mucho, que mucha gente ha dado una lucha por años para poder tener algo así, verdad, y lo menos que podemos esperar de la ciudadanía es que lo cuiden, que cada vez que lo utilicen pues cumplan con las reglas que vamos a tener aquí en el gimnasio para que esto pues pueda durar lo necesario y obviamente pues que el deporte que se practica aquí tenga bastantes frutos a nivel nacional.